Los trabajadores de Multimedios Grupo 23 de Argentina intensificaron las movilizaciones para defender más de mil puestos de trabajo que están en riesgo ante el posible cierre de revistas, radios, diarios y un canal de televisión. Recitales solidarios, colectas, toma de la sede del periódico Tiempo Argentino y la publicación de un boletín diario en la web son algunas de las medidas tomadas por periodistas, productores, diseñadores y administrativos que reclaman sueldos y aguinaldos retrasados. Los anteriores dueños del Grupo 23, Matías Garfunkel y Sergio Spolsky, empresarios identificados con el pasado gobierno kirchnerista, terminaron peleados, dando como resultado que el Multimedios esté sumido en un fragmentado y poco claro proceso de venta y rumores de cierre. Los trabajadores del Grupo 23 aclararon que los medios no eran locales partidarios y que el conflicto tenía que centrarse en defender derechos gremiales de los trabajadores, que no deben ser tapados por intereses político-empresariales. Los trabajadores tomaron la semana pasada el edificio del diario, en donde están durmiendo por turnos, y comenzaron a publicar un boletín para comunicar el avance de la lucha que mantienen por la preservación de las fuentes de trabajo y por el pago inmediato de la deuda salarial. Las movilizaciones son impulsadas principalmente por los trabajadores de este periódico y de Radio América, quienes reclaman salarios de diciembre y enero, más el aguinaldo. Como parte de su lucha, los trabajadores ya realizaron un festival musical en el Parque Centenario que logró una convocatoria masiva y una fiesta popular en las puertas de Tiempo Argentino y de Radio América, en donde recibieron múltiples muestras de solidaridad. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.